Seguimos por rutas andaluzas, hoy por tierras granadinas, lugar de contrastes entre las montañas y el mar en los que podemos encontrar infinidad de sabores. Vamos a pararnos en la localidad de Ventas de Zafarraya, en la provincia de Granada, para disfrutar de las mejores verduras de temporada. Nuestras alidades de hoy en la cocina serán las alcachofas y las judías verdes. Acompañarnos al campo para comprobar cómo los buenos cultivos del llano de Zafarraya nos alegran la mesa. Por eso, hemos quedado con José para visitar su campo. Aquí estamos en nuestro campo de alcachofas, que estamos recolectando ya en plena recolección. Estamos recolectando la alcachofa, la variedad Lorca, que es la que se da en este tiempo, que es un ciclo de mayo, junio hasta noviembre, que empieza ya la helada. Es la mejor variedad que hay ahora por la carne, por la dureza que tiene, por el tamaño. Y es un sabor que es estupendo. Es una alcachofa que ahora mismo no hay otra igual en toda España entera, me atrevería a decir, incluso en parte de Europa. Por el clima que tenemos, por las temperaturas que hay aquí, el llano de Zafarraya. La alcachofa de verano es una auténtica joya gastronómica. Cargada de sabor, de gran tamaño y fina al paladar, constituye un elemento esencial en las mesas. Pero, queremos ver ahora las judías verdes, que también están en temporada. Vamos al campo, que nos espera Manolo. Soy técnico de la cooperativa Zahorto-Venta y abigurto en la zona del campo de Zafarraya. Y estamos en medio de un cultivo de judías del tipo herda, en el momento óptimo de recolección. La judía se recoge manualmente, con cuidado porque dentro del mismo racimo hay judías que están para cosecharla y otras que están dentro de 10-15 días no están para recogerla. Estas, por ejemplo, serían judías en el grado óptimo de recolección. No tienen fibra, no tienen la pipa señalada, tienen bastante carne. Es una judía bastante jugosa y de buen sabor. Estas concretamente están cultivadas aquí en el campo de Zafarraya, que tiene la peculiaridad que las temperaturas no oscilan demasiado, entre demasiado calor, no solemos pasar de 30 grados, 35, cuando más. Y tras la visita al campo, vamos ahora a conocer las instalaciones de esta cooperativa local, que surgió entre la década de los 60 y 80, por parte de una gran mayoría de los agricultores del Llano de Zafarraya, que se unieron para comercializar sus productos. Bueno, pues nos encontramos en una de las naves de la cooperativa Artoventa. Aquí es donde van llegando los productos, los diferentes productos del campo, una vez que son recolectados, y lo primero que se hace al llegar aquí es seleccionarlos, por calibre, por tamaño, y envasarlos en los diferentes envases que nos piden los clientes, sobre todo supermercados de la zona y grandes superficies. Aquí estamos produciendo de Judía, local de Judía, unos 7 millones de kilos al año, en lo que es la temporada, y de alcachofa, unos 3 millones de kilos. El Llano de Zafarraya, por su especial configuración topográfica, su altitud y su microclima, es un lugar perfecto para los cultivos hortícolas. Poder disfrutar de ellos y de la buena gente ha sido, sinceramente, estupendo. No nos cansaremos de decirlo, el gran valor de Andalucía está en su gente.